hola supervivientes que tal os va espero que os vaya muy bien vamos a iniciar una pequeña sección en el canal en el cual vamos a hacer recomendaciones y vamos a dar noticias sobre juegos que estén gratuitos o juegos que tengan ofertas y que sean interesantes para nosotros obviamente claro bueno comentar así un poco por encima de que nos vamos a estar beneficiando de esta guerra que se están trayendo al menos dos de las grandes distribuidoras ahora mismo de juego como pueden ser steam y epic nos puede venir bien ya cuando terminen su guerra y dejen de hacer sus ofertas y juegos gratis pues bueno ya lloraremos pero de momento vamos a intentar aprovecharnos de eso bueno ahora coincidiendo con halloween estamos en octubre de 2020 tenemos una serie de ofertas en steam vamos a empezar por la que de momento es el juego estrella de nuestro canal los que sois nuevos y habéis entrado para otro tipo de juegos vez el vídeo que va a ser corto y os va a venir alguna cosa que pueda ser interesante para vosotros vamos a tratar varios tipos de juegos bueno tenemos ahora mismo el con en exiles y lo tenemos mira donde estoy moviendo el ratón hasta el 2 de noviembre al 50 por ciento ahora mismo está 19 99 euros no sé qué precio puede tener en méxico argentina o en otros sitios de hispanoamérica latinoamérica por lo tanto disculpadme por ese pequeño error de que no conozca los precios allí lo haremos mejor la próxima vez no os preocupéis pero yo imagino que estas ofertas estarán también en el resto de países y adaptadas a vuestras monedas el resto de dlc también tienen por ejemplo el isla de sita tiene un pequeño descuento del 10 por ciento y algunos de los dlc es también llegan al 15 o al 25 por ciento así que bueno si estabais interesados en el conan pues está al 50 yo creo que está bastante bien está muy interesante dura muy poquito hasta el 2 de noviembre así que los que lo estabais pensando dejad de pensarlo que el juego merece la pena 100% recomendado seguimos siguiente juego que está ahora mismo con descuento muy bien también lo tenemos en el canal 7 days to die este juego estaba muy bien a mí me gusta está muy bien tenemos ahora mismo 66 por ciento de descuento está a 7 con 81 euros yo creo que tiene un descuento muy bueno a los que os gusta los juegos de supervivencia y mezclado con zombies bueno pues aquí lo tenéis le podéis echar un vistacito en el canal ver si os gusta si os interesa la misma oferta que el conan finaliza el 2 de noviembre esto es por halloween chicos siguiente pues aquí tenemos al siguiente juego es un juego que salió hace poco fecha de lanzamiento 28 de agosto se llama night of the dead estamos de nuevo en un survival con zombies aquí tenemos a una chica que es la protagonista también hay una pequeña serie que estamos haciendo y de momento pinta bien pinta bien está en early access por lo tanto todavía tiene que mejorar mucho muchísimo pero está bastante interesante este juego está un 20 por ciento no estaba demasiado caro porque está en early access y sale 16 79 vamos por otro más a ver qué os parece todos estos juegos hasta el 2 de noviembre estos son ofertas de halloween bueno pues aquí estamos ante una de las ofertas más grandes que hay ahora mismo en steam tenemos el arc survival el embol lo tenemos al 80 por ciento de descuento sale por 10 con 99 11 euros pues pensarlo ya es un juego salió hace un tiempo es un juego muy muy jugado muy jugado es un juego que a mí me ha dado una serie de problemas por culpa de bueno lo tenéis ahí un vídeo donde lo explico no problemas del juego sí sino más por los jugadores y cosas entonces hay que saber bien dónde te metes para jugar y eso quitando eso pues la verdad que es un juego bastante interesante bastante interesante y bueno siendo un juego que cuesta 55 euros y está a 11 pues tiene un descuento que no les cuento muy chulo tiene un descuento muy chulo una de las cosas que se le puede decir al arc es que lo van actualizando constantemente le van añadiendo un nuevo contenido algunos son de pago pero tiene muchos mapas que no son de pago por lo tanto es un juego en el que tú puedes ir cambiando de mapas y no tienes por qué estar pagando los tienes varios para elegir y eso le da mucha riqueza al juego así que si os gusta un juego de supervivencia y con dinosaurios lo que es la bomba para muchísimos muchísimas pues aquí lo tenéis en steam 1099 yo me voy a centrar ahora mismo nada más que en las grandes plataformas ya sabéis que estos juegos podéis encontrar las claves en otro tipo de tiendas de las que no voy a hablar porque a mí no me pagan bueno estos tampoco me pagan pero es porque nosotros tengamos una pequeña guía a mí no me paga nadie pero os comento esas otras páginas que hay por ahí que podéis conseguir las claves bastante baratas incluso he comprado por ahí algunos juegos yo no sé cómo estarán ahora mismo porque las que hacen realmente estas ofertas por halloween suelen ser estas grandes por lo tanto yo me centro en esto ahora bien vamos a otro más bien os presento un juego que me está gustando mucho 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 tiene un tiempo que salió lo que pasa que este juego hasta que ha empezado a funcionar bien como que le ha costado un poco desde el 2016 siguen un acceso anticipado bueno ya sabéis cómo funciona esto ellos le han puesto el acceso anticipado y ahí se ha quedado y ahora mismo está la alfa 54 la tenéis aquí esta es la 54 es la que yo actualmente estoy jugando le podéis echar un vistazo tiene un pequeño descuento de un 15% de todas formas no era un juego que estuviese caro no es un juego masivo que lo esté jugando de más a gente pero es un juego para mí muy atractivo me gusta lo tenéis en el canal está a 11 89 no es caro ahora mismo tiene un pequeño descuento lo hace un poquito más atractivo todavía pero yo creo que está bien ya a gustos le podéis echar un vistazo si os interesa nos interesa ya tenéis unos cuantos días para tomar la decisión de si os interesa algo no os interesa continuamos bueno pues aquí tenemos el siguiente juego el siguiente juego se llama es con es otro survival vamos a bajar un poquito el volumen ya salió el 29 de agosto del 18 ya tiene un tiempito también sigue siendo otro juego con acceso anticipado y bueno es con pues es un survival no lo tenemos de momento no le estamos dando a este y os comento que está 40 por ciento sale por 15 euros 14 99 al que le moleste esto de que le quitan el céntimo a todos pues soy sois de los míos a mí también me jode bastante son 15 para que le pones 14 99 técnicas de marketing bueno 40% seguimos vamos al siguiente bueno pues siguiente siguiente es que estamos en la tienda de epic games epic games tiene una cosa lo vamos a ir trayendo de vez en cuando vamos a ir dando pequeñas noticias de epic porque epic está en una guerra vamos se están degollando el cuello entre steen y epic a muerte a nosotros nos viene bien nosotros nos viene iba a decir una palabra nos viene genial porque porque epic hace lo siguiente es cada poquitos días te pone juegos gratuitos juegos gratuitos entramos en juegos gratuitos y mirad lo que tiene ahora mismo ahora mismo tiene bler witch esto os acordáis la película del proyecto de la bruja de bler y todo eso no bien este es un juego así como de terror y a ver que esto tenía vídeo y me lo he comido no si ese es el vídeo bueno pues es un juego que gráficamente parece que pinta bien pinta bien yo lo tengo me lo acabo de comprar está gratuito hasta el día 5 entendido 5 de noviembre del 2020 cuesta 30 abrazos y está gratis aquí el interese ya sabe os tenéis que crear una cuenta en epic seguramente os tenéis que descargar una pequeña aplicación le dais a comprar lo van a mandar factura y es totalmente gratis no os pide una tarjeta que pongáis el número de la tarjeta ni nada por lo tanto no os preocupéis por eso vamos a ver mirad estamos en la tienda de epic damos a juegos gratuitos más hacia anuncios por ejemplo próximamente wargain aquí lo tenéis va a estar del 5 de noviembre al 12 de noviembre 2020 vamos a darle para que le echemos un vistazo mira que os gusta este tipo de juego le podéis aquí dar al corazoncito que es como un recordatorio tenéis aquí toda la información pegui es la clasificación europea es para mayores de 16 años y lo vais a tener totalmente gratis yo he cogido varios así bien otro juego que tenéis gratis ahora mismo tenéis el godbuster el cazafantasmas pues bueno cuesta 21 euros yo también lo tengo yo lo he comprado ayer mismo y está hasta el día 5 a las 5 de la tarde yo cada vez que vayan saliendo juegos que estén interesantes vamos a darle aquí al vídeo a no tiene que ir solo bueno vale cada vez que vayan saliendo vídeos que estén inter y le estaba dando al volumen aquí porque no lo coge no no lo coge no sé algo estaré haciendo llamar bueno como que tampoco perdéis nada es si lo compráis aquí lo tenéis godbuster os comento un detallito más aparte de estos dos que están regalando ahora mismo juegos gratuitos el proyecto la bruja de bler este y el cazafantasmas que hacen el anuncio del próximamente pero bueno ahora miramos las ofertas de halloween pero muy por encima y hacia abajo tenéis algunos juegos que han puesto gratis hace muy poco muy poco y todavía los podéis pillar están a punto de quitarlos tenéis este este y este me echáis un vistazo yo no he cogido ninguno de los tres porque no me han interesado vosotros le echase un vistazo y ya los que ponen más abajo estos estos son free to play o sea realmente no es que los regalen ellos sino es que esto ya son gratis de por sí o sea jugar al fortnite es gratis todo el mundo lo sabe no hay mayor misterio ni mayor historia en eso muy bien tenemos aquí las ofertas de halloween y bueno pues las ofertas que haga epic es el mafia 15% veis un 60 el world war z pues bueno el red redemption mira tiene un 33% le echáis un vistazo si alguno os llama la atención y os queréis gastar ahí un dinerito y más con la que está cayendo fuera que nos vamos a ver encerrados en casa pues vosotros mismos y bueno gente vídeo corto damos información le iremos trayendo de vez en cuando os ha parecido interesante útil suscribiros es gratis activa la campanita y así vais a estar informados de todo lo que vamos trayendo al canal y nada un saludo a todos y nos vemos por ahí supervivientes chao